Lo que no ha aumentado son las ventas después que el gobierno y algunas empresas privadas pagaron la regalía pascual. Y eso lo opinan algunos comerciantes que nosotros abordamos en las calles. Vamos a verlo. Muy poca cosa prácticamente, yo con todo igual. Mucha gente, uno ve como un meneo en la calle, pero el dinero no se ha visto. Por lo menos aquí en este negocio. Bueno, yo he visto menorías sí, pero menorías no. No, todavía no lo mejoraron, todavía no salieron, todavía los cuatro. Está la cosa fría, fría. Bueno, si así va a estar la cosa aquí, vamos a estar jodones porque la venta, uno no está haciendo nada, uno está perdiendo dinero, los negocios, los negocios están listos. Esta noche está demasiado fuerte. Aquí no se ha vendido nada, aquí el día de ayer, de la otra semana no se venden nada. Está quebrado, maldito, se vao, viniendo en las esquinas para poder aguantar. Negativo, no se ha visto nada porque hay un factor que se está dando, que las tarjetas estaban todas empeñadas, estaban todos con cuartos arrendados, y lo que hicieron fue que salían de ese listo. Entonces, nada, no le entró recursos al consumidor. Ese sueldo doble no llegó, hay que tener, hay que lo va a gastar, no le llegó, le llegó a los usureros que siempre hacen negocio con esa gente. Y la culpa la tiene el gobierno porque eso se va reflejando poco a poco. En los doce meses, como no tuvieron ganancias, no tuvieron desenvolvimiento para comprar un mueble, o sea, yo tuvieron que acudir a la tarjeta. Y esa tarjeta tiene la oportunidad de conseguirlo en el sueldo número trece, que es el mes de diciembre, en el doble, saliendo ese lío, quedan sin el lío, pero no quedan económicamente bien. El precio de pollo ha aumentado, la venta ha bajado, la Navidad nos está demostrando a los negociantes que esto va a ser un fracaso, porque no se está viendo el movimiento, el circulante, y eso es lo que se está esperando. Lamentablemente, aquí no se espera Navidad. Y le voy a dar un consejo, hago, hago el mechomita del pollo, y armazón, que no lo pongan los que me hicieron, para Navidad, aquí no lo dije, el 2000, esto es un reúso de que el 17-0, ya no, se perdió toda esa cualidad. Saben que la gente va amando con la manera de bienes negros, nosotros todos los cuartos de doble sueldo, el Fabián no se ve, pero la noche buena hay que tener pendiente, porque siempre de 15 por antes se ve el movimiento, que la gente no va a poder separar, porque realmente la defendió y la gente se va a hacer la cosa. Bueno, no se ha visto nada, a mí lo que fue lo cual hizo es que no hay nada en la calle, que estamos llevándonos el diablo, los motoconchos, así que no hay nada, en la calle no hay nada, no hay dinero, no hay nada. Ahí está la opinión de algunos comerciantes que dicen que no se ha sentido, no ha tenido un impacto en las ventas, el haber puesto a circular ya el doble sueldo de regalía pascual, desde el día 4 el gobierno anunció que comenzaría, y ya los empleados públicos y parte de las empresas privadas ya han desembolsado la regalía pascual, faltan algunas empresas, vamos a esperar, como decía Niño Almanzar, que estaba ahí, que los entrevistados, que dijo que del día 15 en adelante quizás se activa la economía, vamos a ver si ese dinero aparece, y de verdad se activa la economía en esta ciudad de Moca. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites